Agradeciendo al Senador de la República por la Provincia de Espaillat, José Rafael Vargas, que nos invita este sábado a su acostumbrada ya fiesta de Navidad, de estas fiestas con los comunicadores, locutores de la Provincia de Espaillat. Agradecemos la invitación que nos envía en el día de hoy. Estuve compartiendo en el día específicamente de ayer con uno de sus hijos, Hito Vargas, y también nos invitó a la gran fiesta que tienen este sábado en los Jardines Victoria. Hito Vargas, el próximo diputado. Próximo diputado, Hito Vargas. ¿En serio? Mi hermano, mi amigo, Hito Vargas. Próximo diputado. Está como Roberto Ángel Salcedo, su padre político y también él. Bueno. Orlin Manuel se mueve en el aire. Me encontré extraño que no tiró el bumper nuevo, Juan Miguel Jerez, pero estamos aquí a través de Entre Jerez, como cada martes y miércoles, para llevarles todas las informaciones de la farándula nacional, internacional y, ¿por qué no?, también local. Es increíble que una artista como la hija de Emilio Estefan y Gloria Estefan, estos dos íconos de la música, tanto él como productor y ella como cantante, Gloria Estefan, me refiero a ellos, su hija haya salido a la fama, nadie la conocía, hasta el momento de que dijo o presentó hace algunos días la novia de ella, la hija de Gloria Estefan y Emilio. Esta muchacha es guitarrista, nadie lo sabe, cantante, compositora, muy talentosa, pero nadie la conoce así, la conocen como que ella presentó a su novia de su mismo sexo. Es increíble que estos artistas, de esta manera, es que quieran llamar la atención. Es que ya decir que tú eres compositor, que tú eres arreglista, que tú eres literario, que escribes un pensamiento muy bonito, compones una bonita canción, eso no llama la atención. De esta manera es que ella ha querido llamar la atención y lo ha logrado la hija de Emilio y Gloria. Se está recuperando satisfactoriamente el cantante venezolano José Luis Rodríguez El Puma, saben ustedes que fue operado de un trasplante doble de pulmón y está en este momento recluido en un hospital y se está recuperando satisfactoriamente, va evolucionando bien. También esperemos que José Luis Rodríguez El Puma siga recuperándose porque, oiga, está viejo ya, viejo y, como dicen en buen dominicano, acabado ya. Así que esperemos que se vaya recuperando. El autor intelectual de los shows que da cada sábado, Frédéric Martínez El Pachá, porque él es el autor intelectual de cada show que El Pachá presenta cada sábado en su programa Pégate y Gana con El Pachá. ¿Saben a quién me refiero? Alex de Jesús sabe a quién es. Joseph Tavares. Ey, nuestro amigo Joseph Tavares. El hombre que le encanta llamar la atención de cualquier manera que sea posible. Tú estás diciendo que Joseph Tavares es un chovero. Sí, Joseph siempre ha sido así. Y entonces le escribe los libretos al Pachá, mira, tú vas a hacer esto este sábado. Y El Pachá sale con eso cada sábado para llamar la atención. Ya cansan con estos shows los sábados. Ahora Joseph ha aprovechado un show mediático, Alex, para anunciar una actividad que él tiene. Ah, eso fue que supuestamente una dama le envió un video a una persona que se hacía pasar por él. Y esa persona le ofreció 15, 20 mil pesos que le iba a regalar. Entonces la aprovecha en la nota de prensa que están saliendo en los medios y ahí mismo anuncia que él está organizando una actividad. Yo creo que más que el tema del desnudo que supuestamente le enviaron a un impostor, es más para llamar la atención y anunciar la actividad que tiene ahora en diciembre. Eso es lo que él está logrando, anunciar su actividad. Y ha aprovechado este show mediático para llamar la atención. Joseph siempre ha sido así, yo lo conozco. Y he sabido de fuentes cercanas de que a él le gusta llamar la atención y le gusta que el Pachá, su gran amigo y hermano del alma, llame también la atención cada sábado. Pero Joseph se ha mantenido en los medios de comunicación, sin embargo no ha tenido esa pegada así. Y él quiere lograrlo a la fuerza. Exacto, quiere lograrlo a la fuerza. Pero es igualmente el Pachá, el Pachá como que ya no cala en el gusto de la gente como debe ser, como lo hacía antes. Y anda buscando engancharse de algún show, de alguna invención, de algún caso para poder llamar la atención y sonar sobre todo en los views y los likes en las redes sociales. Bueno, en otro tema, posponen para febrero una pensión que le tienen a Tego Calderón, el avallar de su ex esposa, porque él se separó de ella. Le tiene una pensión alimentaria y la visita para fijar una pensión alimentaria. Será el 6 de febrero, pero del año 2018. Tengo entendido que Tego ha maltratado psicológicamente a su esposa, porque no tiene usted que darle golpe a su mujer. No, psicológicamente aquí hay hombres que maltratan a sus mujeres. Y Tego Calderón la ha maltratado bastante. Y ella está harta de esta situación y se separó de él. Casados desde el año 2006. Bueno, esos fueron unos años buenos para Tego, que estuvo pegado. Y desde ese tiempo está en casa. Y ahora él está enfrentando serios problemas debido a este maltrato emocional que le da a su pareja. Ella le tiene pánico, no quiere verlo, no quiere saber de él. Y le tiene un miedo increíble. Ha acabado Tego con la vida de esa joven ex esposa. Luis Miguel está sufriendo de un oído. Esto puede traerle problemas porque él trata de relanzar su carrera, de ganar más dinero. Ustedes saben todas las demandas que él ha tenido en los últimos tiempos. Y está tratando de volver a los escenarios. Pero con este problema auditivo que tiene, se le va a hacer un poco difícil. Porque no puede escuchar bien. Hay una revista que quiere publicar los gemelos de Enrique Iglesias y Ana Kornikova. Que nacieron en esta semana, están felices. Enrique Iglesias, 16 años tienen juntos. Qué relación más estable. Y es posible que en las redes sociales de ambos vean próximamente los hijos que nacieron los gemelos en esta semana. ¿Y cuál es el animador famoso de Santiago? Que graba muchos comerciales y anima muchas fiestas. Que supuestamente le hizo una propuesta indecente a uno de su mismo sexo. Una muchacha, un hombre de su mismo sexo. Y él, un trío, le propuso. ¿Cuál es el animador famoso que graba muchos comerciales? Y lo buscan para todos los eventos. ¿Cuál es? Bueno. Ya lo saben. Los voy a dejar ahí en incógnita. Esta noche me voy para Manduka Baran Longs. DJ La Chama en los platos controlando. DJ Juanca abriendo el show. Animando Orling Manuel el Muñeco. Nos vemos este sábado o nos escuchamos en la vaina Radio Show. Atentos a la coquilla más chismosa. Y este sábado de 12 a 1 por ideal 99.5. Junto a la muñeca, el muñeco, Alejandra Jiménez. Buenas noches en Tres Jerez. Hasta la próxima. Parándula, conciertos, bonches y los chismes más calientes. Orling Manuel, se mueve.